En los primeros fines de semana de cuarentena en el Valle de Aburrá se permitía continuar con las obras públicas. Ahora, para el puente festivo del 15 de agosto, la excepción también aplicará para las construcciones privadas. Ahora, luego de la reunión de los alcaldes del área metropolitana con el señor gobernador el día de ayer, se hizo una solicitud especial de que se permitiera también el desarrollo de las obras privadas en ese mismo propósito de ir reactivando paulatinamente la actividad económica en la ciudad, que resulta ser bastante importante y que pues, gloria a Dios, se logró concertar esto. Entonces, este fin de semana tendremos, continuamos con las obras públicas que en la ciudad de Itagüí se vienen avanzando cuatro o cinco polos de obra pública importantes y se reactiva la posibilidad de que este fin de semana las obras privadas también puedan irse desarrollando sin ningún inconveniente. En Itagüí habrá además una variación en cuanto a los horarios para domicilios. Y nosotros hasta el fin de semana pasado, en el anterior decreto de cuarentena por la vida, habíamos establecido de una manera pertinente que los domicilios se pudieran hacer hasta las 10 de la noche en el entendido de que necesitábamos controlar el territorio de manera que no tuviéramos gran despliegue de personas en el espacio público en horas de la madrugada. Luego de una reunión de consejo de gobierno que tuvimos el día de ayer y después de superada la reunión con los alcaldes del área metropolitana, se tomó la determinación de que sábado, domingo y lunes de este fin de semana los domicilios los vamos a permitir hasta las 11 de la noche. Los municipios acogidos dentro del decreto de cuarentena por la vida mantendrán los controles rigurosos para vigilar el cumplimiento de la medida. En Itagüí nuevamente será habilitado el estadio de Ditaires para trasladar allí a los ciudadanos sorprendidos, incumpliendo con el estado de cuidado total.